A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, traeme, 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 volvemos, buenas, 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 igual, igual estamos, esto se está subiendo mañana tempranito, 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 pero mirá, son las 5 menos, menos 5, esto pasó, mis pelos locos, mis pelos locos, ¿dónde está la botonera? Estoy volviendo a grabar el video que nosotros, esto no lo van a encontrar en el resumen, porque como pasó en vivo, hubo cositas que se me pasaron por alto, así que las vamos a volver a repasar en este video, habíamos mostrado algo en el resumen, que era este fragmento, pero que duraba 30 segundos, encontré el fragmento entero, lo subieron en el grupo de Whatsapp, si no me recuerdo, de 3 minutos completos, acerca de qué, se picanteó, ustedes saben que la cosa entre los de enrepechaje es un mundo aparte, porque cuando se empiezan a dar los conflictos en la casa con participantes de la afuera, que han entrado en enrepechaje, es con información distinta, porque las personas que se pelean, que vienen de enrepechaje, se pelean con información que los participantes no saben, y eso es lo que pasó en la madrugada de hoy, de hoy miércoles, día de nominación, que esto es muy importante, porque Sabrina es una de las favoritas para que vuelva a estar en las placas y que se vaya este domingo de la casa, ¿qué pasó? dirán ustedes, ¿por qué tanto lío? a ver, sabemos que eran madre e hija las dos, Isabel y Sabrina, estamos hablando en cuestión, ¿no? Bien, desde que entró Sabrina hace 48 horas, la cosa no está del todo bien, ya sabemos que la primera relación que rompió Isabel fue la de Licha, y ahora viene la segunda ruptura que es con la de su hija amada, que era como una extensión de ella, que es Sabrina. La pelea supuestamente arrancó porque Isabel estaba tirando cositas del juego anterior, anterior a que ellas dos se hayan ido de la casa, y que ahora se la están tirando por la cabeza, por ejemplo, de que ella es culpable, de que Sabrina, estamos diciendo, ¿no? De que Sabrina es culpable de que se haya ido Alan de la casa, o que Sabrina es culpable de que ella, de que Isabel, haya quedado mal en la primera parte de The Reality, y ahora ella le echa la culpa de esto, de que por tu culpa yo me uní a vos, y gracias a vos la gente me odió, y yo me fui. Pero yo no era esa. Vos me llevaste por mal camino. Vos me llevaste por mal camino. Eso es lo que entendimos. La pelea no se vio. ¿Para qué? Para que, ya les digo de antemano. La pelea no se transmitió. Lo que hemos recolectado en todas estas 4 o 5 horas desde que terminó la gala, a las 12, ahora que son 5 menos 5, he recolectado varios momentos para que puedan entender qué pasó. Primera parte donde Isabel le comenta a Nicolás cómo fue la pelea, y después chumeríos. Porque vieron que está al borde de la sanción. Porque todas las cosas que se tiran, sí, son de dos participantes que vienen de la fuera. Aunque ya sabemos que la culpable de que se haya ido Alan fue Sabrina, que lo diga, que salga de la boca de Isabel, es motivo quizás de sanción, y ya tiene una advertencia. Y le puede caber una expulsión a Isabel. Así que hay varias aristas por donde tocar el tema este. Escuchamos la charla, para que escuchemos justamente lo que dijo ella, charlando con... Yo estoy como el orto. Ya sé, escuché algo. Estoy como el orto. Los chicos escucharon la pelea porque fue una pieza supuestamente, pero nadie sabe qué pasó. Es todo un chusmerío de acá para allá a ver si pueden sacar info. Toda la casa estuvo chusmeando la pelea esta. Yo no entiendo bien, porque no sé si me puedes contar. Sí, te puedo contar. Quítate, ¿eh? Ahí está. A ver. Me vino picanteando desde hoy. Dice que desde hace rato largo la viene picanteando. Le viene tirando pálida. Nadie entiende esto de por qué eran tan amigas y ahora están tan separadas. Nadie entiende nada. Me picanteó, me picanteó, me picanteó con pelotudeces. Piqui, 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 piqui. En un momento le respondí. Y le respondí. No tengo más ganas de pelotudeces. Me vengo re tranqui, vengo... No tengo más ganas de pelotudeces. No tengo ganas que me pelotudeen. Nada, le dije... Cuídate tranquila que el domingo te dejo el espacio en el placar. Isabel está preocupada, por lo cual va a volver a ir al confesionario. Las veces que ha ido al confesionario, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que discute, cada vez que pelea, Isabel tiene miedo de que la puedan expulsar. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de las cosas que dice. Entonces tiene miedo de decir algo que la deje en evidencia con información del exterior. Porque sé que me va a nominar. Porque sé que la tiene conmigo. La tiene conmigo, la tiene conmigo. Va y volvé, va y volvé. Sabrina le tira por la cabeza la frase de vos sabés bien lo que dijiste de mí. Entonces Isabel dice, pero no sé lo que dije. Es algo de afuera, es algo de ahora, es algo anterior. ¿Me complica a mí, acá en la casa, esa información que di? ¿Me pueden expulsar por esto? Onda que no me acuerdo cómo me lo dijo. Si me dijo, yo te vi, o no sé qué, ¿entendés? Claro. Entonces le digo, mirá, lo único que dije esta semana, o sea, que lo que yo le haya respondido eso es porque tuvo que haber dicho que me vea. Si no, ¿por qué le respondería lo que le respondí? Después lo carburo a eso, después lo pienso. Entre comillas, no quiere decir, no me hubiera ido. Lo que supone Isabel que le está echando en cara a Sabrina es que le habría dicho que por culpa de ella se habría ido la primera parte de The Reality. Por culpa de Sabrina, ella quedó afuera por comerle la cabeza, por ser mala influencia para ella en la casa. Probable, probablemente, entre comillas, no quiere decir, no me hubiera ido. No me hubiera ido si no me hubiese juntado con vos. No me hubiera ido si no me hubiese juntado con vos. Porque yo te apañé a vos. Claro. Porque el día que ella... ¿Momento o hola? ¿En su momento? Claro, en su momento. Eso fue lo único que yo recuerdo. Entonces le pregunto, con las únicas personas que hablé realmente, que tuve diálogo, que fueron Ful, Cata... Y Virginia, Virginia, nada más. O sea, no es que un día o vos la querés, o sea, pero tú eres, no un diálogo. Yo dije esto, sí, me dice, no dijiste otra cosa. No me acuerdo. Pero ellas dicen que yo no dije otra cosa. Y si dije otra cosa, lo que puedo haber dicho es... Por culpa de ella se jala. Es la verdad. Es la verdad. ¡Upa, upa, upa! Y esta es la segunda parte donde empieza el tema de... Por culpa tuya, Alan se fue. Porque vos le comiste la cabeza, le comiste la cabeza, le comiste la cabeza. Y ahí tenemos lo que provocaste en la casa. Que me vaya yo y que lo saques a Alan. Esto es una parte. Esto es lo que dice Isabel. Vamos a ver, mira, justamente está la casa en vivo. Ahí... Ahí va. Ahí estamos viendo las repercusiones de la casa, ¿no? ¿Cómo reaccionó la casa a esta discusión? Vamos a verla... Vamos a verlo también. Hubo un cruce entre Sabrina e Isabel. Le dije, me estás tirando desde que llegaste, palos, palos y palos. Y me dijo que piense en lo que dije. Qué ganas de hincharme la argolla. No sé quién vota a esta mina para que entre, dice Furia. Yo no sé lo que es el Golden Ticket. Porque acuérdense de que Sabrina entró a la casa por el Golden Ticket. No por la votación de la gente, ¿sí? Por eso estaban todos muy pendientes de la pelea. Isabel, repito lo que dice. Por culpa de Sabrina se fue Alan y es la verdad. Virginia, Zoe y Rosina hablan de la pelea justamente de Sabrina e Isabel. Porque, repito, fue en un lugar donde no lo vieron. No vieron la discusión, no vieron la pelea. Entonces, era un chusmerío de toda la casa la noche, la madrugada de hoy. Para enterarse qué fue lo que pasó. Zoe dice, Isabel estaba contando que Sabrina quería sacar a Alan. Se le escapó. Por eso volvemos a enfatizar el tema de cuál es el límite de la información que está dando Isabel en la pelea. Si es información de la afuera o si es rememorar lo que pasó en el pasado. Y no tiene nada que ver con información del exterior. No me contó, me estaba contando en el sillón de la pelea. ¿Sabes por qué se pelearon dos? ¿Sabes una Isabel? No, no sé por qué. Me encanta porque Virginia es la clásica de, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Vamos a escuchar un testamento, un testamento, una declaración jurada de Virginia contando todo. Todo. Porque cuando Zoe le pregunta, ¿vos sabés? Encima he hecho un melío por lo bajo, para que nadie se entere. ¿Vos sabés qué pasó? No, no, yo no sé nada. Ah, pero empieza la lengua. Empieza la lengua. Pero porque lo saben ellas, porque es por algo que pasó afuera. Ven por eso, les digo, es una pelea por el afuera, entonces la casa se queda, queda muy, muy alejada. No es ajena, es ajena esto. Pero algo tiene que ver con lo de adentro. Yo escuché yo, yo escuché eso, que Isabel le dijo, yo voy a dejar el placar porque el domingo me voy. Claro. Entonces Sabrina dijo, ¿por qué me voy? Porque me van a nominar. Isabelina, viste, fiel a su estilo, que no es de esquivar el bulto. Y le dijo, bueno, vos sabés, si no te lo tomes personal. Entonces, esa le dijo, sí, me lo tomo personal. Y entonces Sabrina le dice, bueno, vos lo que pasa es que no me esperabas verme acá. Uhhh, no me esperabas verme acá, le tirá. Uhhh, es que con una mano en el corazón. ¿Quién esperaba ver el reingreso de Sabrina a la casa? La madre, el padre, nadie más, las amigas. Y Isabel dijo, no, que no, espere verte no quiere decir que no quiera, que vengan. Lo que pasa es que no voy a mostrar pechaje, que llora, corre por ese lado. Y Isabel dice, no te lo estoy diciendo, por eso vos sabés bien por qué te lo estoy diciendo. Por lo que pasó afuera. No. Pero lo que pasó afuera no lo pueden hablar. Claro, ven que, volvemos a lo mismo, se tiran con cosas del exterior, que ni vos, ni yo, ni los chicos en la casa saben. ¿Por qué? Porque se están diciendo de, vos sabés bien de lo que yo te estoy hablando. Pero están tocando temas que ellas saben de la afuera. Es como cuando Cata se peleó con Isa también, que Cata le tiró. Yo sé por qué estás acá, así que callate, 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 callate. Y Catalina ahí nos dio a entender como que Isabel entró, gracias a la producción, pero no por la votación del público. Entonces, como que se tiran con cosas de la afuera cuando ellas estuvieron todo este tiempo que salieron desde la casa, desde que salieron de la casa hace un par de meses. Pero nosotros no nos sabemos qué pasó. Sí, sí. Por lo que pasó afuera. Por lo que pasó afuera. No. Pero qué pasó afuera, no lo pueden hablar, así que. Fue lo que dijo ella. Sí. Que estaba contando que Sabrina quiso sacar a alguien. O sea, que lo escapó, no sé. Los chicos entienden como que Sabrina, como Alan se fue una semana después de que se fue Sabrina. No, al revés fue, ¿no? ¿Quién se fue primero? No me acuerdo ya. Y yo le dije, ¿qué? Y sería un desagrado. Y Catalina dijo, ¿sabes? Y me dice, Sabrina, ¿me querés la cara de la chica? No sé, no sé. No hubiera idea. ¿Eh? No sé, eso es lo que escuché y cuando empezaron a discutir me fui a la mierda. Entendieron como que Sabrina, desde el exterior, quería sacar a Alan. Eso es lo que entendieron con justamente el tema de Alan en particular. A ver, y acá está el tema de cuánto pesa el hablar desde la fuera, viste. Yo no entiendo nada, abuelo. Me dejó usted. Nadie entiende. Yo no entiendo. Nadie entiende absolutamente nada, chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven? ¿Cómo adiós? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí Zoe dice, a Isabel se le escapó lo de Alan y Sabrina. Y Catalina viva, Catalina vivísima. No responde, pero la cara de Cata lo dice todo. Mirá, mirá. Cata no te responde, pero con un gesto Cata gesticula muy bien. Ven, ven, Cata con una sonrisa ya le confirmó todo a Zoe. No puede decir nada, pero con una sonrisa Cata te confirma. Con una mueca, con una cara. Es fácil convencerla para que diga cosas. ¿Sos amiga de Sabrina? ¿O estás preparando la valija? ¿Cuál de las dos es? No, recién gritaron a Sabrina. Gritaron, Sabrina, Isabel. Preparen la valija o son amigas. ¿Se pelearon? ¿Por qué? Ven, ahí Isabel dice, le pregunta a Cata, ¿Se pelearon? Sí dice Isabel, lo confirma. Es la primera edición. ¿Por qué se pelearon? ¿Vos González? No sé, no voy a hablar. No, por el comentario que te iba ahí, ya lo escuché. Que dijo, ¿por qué no te había elegido a vos para...? ¿Eso? No, 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 porque... Porque, digo, quedaste tranquila que ya te voy a decir lo mismo en el placar. Repítelo lo mismo, Isabel. Te voy a dejar en lugar vacío en el placar porque me vas a votar y me voy a ir. No, porque no sé qué digo, vamos. Estás tirando desde que llegaste. ¿Me estás tirando pálidas desde que llegaste? Vale, 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 vale. Estaría bueno la placa, ustedes dos putas, que hay en la final y que hay en la final y que hay en la casa afuera. Pensá, pensá lo que dijiste. ¿Qué dije? Que si yo no hubiera estado al lado tuyo probablemente no me hubiera ido. Ahí va, lo confirma. ¿Qué dijo si yo no hubiese estado al lado tuyo no me hubiese ido en ese momento? Lo único que yo me acuerdo. ¿Es lo único que dijiste de ir? Me parece mal, boluda. No, pero me parece que... Es tu opinión, fin. No, no, no. Aparte, me parece que lo único que dije, no creo haber dicho más nada. Pero como soy una vieja chota... Mirá Cata, mirá Cata. Cate furia como la apoyan diciendo, no le des bolilla, no le des protagonismo. No, te estoy jugando por el grito, Isa. Mirá Cata, mirá Cata, mirá Cata. A ver, ahora entendí lo de empezar a sacar a Alan. Ahora lo entendí. Bueno, son las 5 y 11 de la mañana. Entiéndanme también que es muy tarde. Isabel lo dice pero estando adentro. Claro, Sabrina intentó de a poquito con las acciones estas de estar junto a Alan en ese momento. De intentar sacarlo a Alan, de que quede eliminado estando con él en la casa. No es por algo de la fuera. Ahora entiendo. Y como están hablando de Alan, un participante que no está ahí por miedo a que Isabel quede expuesta para que la expulsen, básicamente. Cata le dice, callate Isabel, callate. Claro, la está acusando a Sabrina de haberle, de haberlo enroscado, de haberlo metido a Alan en un lugar donde el loco quedó omnibulado. No, ¿cuál es la palabra? Quedó cegado, podemos decir. Cegado, cegado por ella. Hasta que lo terminó sacando, lo terminó sacando de la casa y ella se fue con él, ¿no? Isabel, no me busques la lengua porque me encuentras. Isabel, te vas a decir mal hija. Si me duermo parado, no se asusten. No, te vas a despertar de los gritos, veate tranquilo. Hace 48 horas dormís en choc. No, Isabel no es un día para pelear hoy, justo hoy no. Te lo digo yo, boludo, dale. Te lo digo yo. La mágica es la humera de la casa. Alan, encharme la roja. ¡Vipa, vipa, vipa! ¿Gual te viste a mena? Yo le marco, tipo, acá no peleemos, leí. ¿Sabés que afuera se van agarrados? ¿Y igual también? ¿Quién carajo gota esta mina? ¿Para que entrena nadie, boludo? No sé lo que es la... Yo me puse re contenta cuando dijeron Sabina se va a la casa. Isabel está re caliente y porque, claro, porque dice ¿Qué es esto del golden ticket? ¿Cómo le hicieron entrar por un golden ticket? ¿De dónde sacaron el ticket dorado? Llegué a la luz en la puerta, rápido. ¿Para cómo que quiso sacar a la luz en la inquieta? ¿Y qué gritaron? ¿Era verdad que gritaron? ¿Alguna Isabel? Alguna Isabel, no era ni nada. Porque fue Emma y dijo, y no le creímos. Ahí va. Esta... Hay mucho, ¿eh? Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Te vas a ir sin mal hija. Esto lo vimos. Y vamos a ver este último video. La reacción de FURIA cuando Isabel dice que va a comer afuera. Porque, claro, Isabel con toda la pelea, hubo, hubo una cena como todas las noches. No quería comer con ella, no quería comer con Sabrina. E Isabel dice que ni en pedo voy, me va a caer mal la comida. No como adentro. Yo como adentro. Ay, Isa, dale. Te quiero porque sos furiosa. Isabel, dale. Dejate hinchar la bola. Te quiero porque sos furiosa. Y ahora tiene que ignorar. Y eso se siente más importante. Mirá lo que dice Florencia, ¿eh? Atención. Florencia tira la nueva, ¿eh? Vos te das cuenta que comiendo acá sola le das más importancia al quilombo. Yo me conozco y voy a empezar a decir cosas que no quiero decir. No, te van a echar, te van a echar, Isabel. Te van a echar. Y encima no tengo hambre. No, no, de la afuera no, de la acá. ¿Qué hora afuera? Vamos a ver cómo continúa esto. El día de hoy, miércoles, encima, hoy hay gala de nominación. Esto lo estamos grabando por fuera de lo que fue en resumen. Así que es contenido recién salido del horno. No, no, de la afuera no.